Vamos, mueve Ya le caí sobre el... Que mañana me toca pierna en el gimnasio hermano Tu sabes quien baila al gimnasio con 500mg de cafeína en el cuerpo? Si, no puedo Pero... O me mato O me mato Estas tomando droga No, pero... Lleguete, bro, cállate la boca Hostia, me puse una carita feliz Nah No me joda Really bro? Yo este tio es una maquina hermano Pero escúchame, este tio es una pedazo de maquina jugando No me joda No me joda No me joda No me joda Este tio es muy muy bueno loco Pero muy 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 bueno No lo se que es francés Ah, pues acaba de decir que es Time Sack No, yo creo que es aleman Wow, le atento a Galacho la gran Atacan atrás Atacan atrás Van a ser el planta de chica creo Ah, porque hay un suplemento nuevo ahora Pégale ahí con la escopeta Eh, caí Si Pégale ahí si puedes, para lanzar Me traquea ya Gal Eso tiene que ser No se No es verdad Pero Aquí fuera de Office están curiosón eh Ábrela Iván La Asen 90 Es la que podeis comer Ya no Esta peña no va a la brecha tio, que random 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 kid Hostia, no lo he visto tio Estoy ciego Yop Pero la están bajo tio Abajo, abajo, solo abajo Nooo Vaya Tienes Capcans ahí eh Ash está a uno de vida eh Ash Ha pisado Capcans Ha pisado Capcans Pues lo da a uno de vida, loco Vale, ahora si está a Injure Basta Buena Injure Ostia, el asentado Mira el pecho tio Como habéis visto en un Spice para viejos Igual mierda Duermo como el puto culo Refuercen la vigilancia De la persona Como el puto culo Como el puto culo Como el puto culo Como el puto culo Mi personaje tiene parkinson chicos Mi personaje tiene parkinson chicos Bueno creo que estoy un poco troleando pero es que no hay nadie en punto sabes Estoy yo aquí Que no me atrevo mucho Ya, tu solo Yo aquí te estoy ayudando Vale, le puedo tirar Cuidado eh Le puedo tirar granada y justo le Le disparo Espera, 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 espera Le pulseo eh Ha pasado derecho Bueno ya no Otra vez eh Aguanta, aguanta Otra vez Le dao a la miña A la izquierda A la izquierda Esa es alarma loco Sigue ahí en la puerta eh Cuidado Hora de liar las cosas Te puseo ahora Eh muérete Sledge Tenía que haber puesto Capcans ahí No es mal serio Hay dos o uno En Tellers Está el Sledge Cuidado la bolsa eh A ver si entra no Murió alguien Hay uno en main Y otro Otro injure en main Joder los Capcans 200 pun Lo puedes interrogar ahí ahora Uno fuera de main Por debajo de Debajo de Debajo de Debajo de Debajo de Debajo de Lo que sería Sunrise o Blue Bar Si yo aquí Lo vi por Sunrise Vaya Lo provoco yo Lo del Parkinson Perdón Charles Es que me cago en la puta ¿Cuál es tu mas favorita? Ehhhh No sabría decir Ehhhh No sabría decir Guitarras uno Rappeleando Joder, me han abierto la puta cuenta de e-mail otra vez Llevo unas semanitas de hackeos Que yo me voy a cagar en Dios A ver si consigo solucionarlo El nuevo atacante es que no hace una mierda, tío Es que es muy malo ¿Huka? ¿Huka? Sí, una por el pasillo de Huka Se le mete a mi colega arriba Muerto, muerto En el ping, en el ping 5 Wildbang, alibi Ping 5, alibi, wildbang Madre de Dios, santísima, que buena, loco Uno más fue dentro de la armadura la última vez En el PC Escucho uno aquí, ¿eh? Sí, se oye, uno por... Uno en fuente Fuente Sí, fuente Cuidado que te llevo la corriente Oye, ven que en este side, ¿eh? Yo estoy droneándole a Mewel la ventana, cortocoy Si fue, ya nunca le he visto a Mewel por la ventana Otra ventana Ventana derecha, ventana derecha, ventana derecha Tú, ahí, ese es mi hermano Uy, de poco angle Capaz roto el de la ventana derecha, eso Te tiro F4, ahora, eh Muerto, ¿le? Uy, casi El otro quiere lurkear, eh, 100% Sí, mínimo Uno está droneando Sí, lurkea porque ventana ya no está, eh Entró Alarma Guitarra, vale, puerta, puerta Aquí hay puerta, eh No ver, pique, no ver Muerto No muere, tío Os va por detrás Métete un chutazo Joder, la escopeta esta, tío Dios mío, la escopeta esta Gua Mama, cómo va la escopeta en manos de Mewelín, mi huevita ¿No lo has visto? Y que a mí no me den una paguita por jugar contigo Vaya, vaya A ver, ya estoy Me caí encima de la valla Por aquí es por donde hay un pasadizo secreto, ¿no? Que te lleve una cosa guapa Hoy yo estoy loco Sí, sí, sí Pues que jodan, voy a buscarlo No me interesa ¿Dónde es, tío? Espera, gordo Voy a brichar Cosline, gordo, gordo Por aquí, ¿verdad? Ah, no, esto queda No sé de abajo, no Medio de abajo Esto es muy grande, tío Paso, me aburrí Tienen castle, tío Joder, lo que he fallado Suelta el defuser, termite si quieres Detrás tuyo, detrás tuyo, Grim Oh, no te creo Perdóname, hermano Lo vi tarde Gordo, coi ¿Tienes algún pepo de los tuyos ahí para romperse? Eh, se metió uno el luce, hermano Más listo que un palo, ¿verdad? ¿Qué un palo? A volar ahí, estúpido Boom Requetona No vuela ¿Te queda otro pepo para romperse? Ha metido ahí el smoke Pero tú te ves confiado A plantar la Ashe Aquí en la esquinita Ventana Ah Yo te lo suelto Tú te ves confiado Mira, vamos a hacer una cosa Tú te metes a plantar Y yo me meto a pusear, ¿vale? Venga A la una A las dos A las cuatro Y a las tres Ven, 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 ven Por detrás saltó Vale Os va a referencia Tú viste lo bueno que soy, ¿verdad? Mira qué ángulo Malwallet Incre... ¿Por qué quedas delante mía? Pues soy buenísimo Mira, porque pillo ángulo Muy buena Ashe, mi niño Yo llevo más kills que tú ¿Solo tienes una asistencia más que yo? Sí, pero soy termita, tío Y voy con un traje de... O de mierda, este, tío Lo increíble es que no me prenda fuego Porque soy un jodido Muppet, ¿sabes?